Por más de 22 años se han consentido a grupos criminales al grado de que siguen cometiendo zafarranchos sin que se les castigue de acuerdo al marco jurídico que nos gobierna. Equiparar los errores de este presidente con las idioteses que cometieron sus antecesores sólo demuestra que no hemos mejorado, lo cual significa empeorar. Decir que es verdad que liberó al hijo del Chapo, pero Calderón dejó escapar al Chapo, es signo del conformismo en el que vivimos. Ese conformismo que nos lleva a enorgullecernos del mediocre 22.66% de participación ciudadana en las elecciones federales del 2021. La verdad es que dije mal al decir, se han consentido a grupos criminales. Debí decir, hemos consentido a los grupos criminales. Y la frontera entre estos y los políticos ya está muy diluida.